Yo nunca vi New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta toda antena Que me transmita lo que decir Esta canción, mi ilusión, mis penas, este souvenir Yo subo a la escalera, yo cumplo una misión La lágrima me dice que yo tan solo soy La hija de un amor, la hija del dolor La hija que no espera, tu tiempo se acabó Si este dolor durará por siempre No digas nada, vete de aquí Porque yo voy donde nunca estoy Donde nunca fui Tómalo con calma La cosa es así Ya se hace de noche Me tengo que ir No digas nada, vete de aquí Chipi, 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 chipi bombon Ya no te pienso esperar por siempre Porque el mercurio lo tengo aquí Ya no digas más palabras de él Me voy de aquí Esta canción durará por siempre Por eso mismo yo la hice así Una canción sin amor, sin dolor La canción sin fin ¡Gracias!